Cuando miro las becas en tus mejillas me recuerda mucho al cielo Cuando en las noches muy oscuras las estrellas lo adornan, ¡ay qué celos! Solo espero que amanezca para verte y demostrarte lo que siento Ya me encuentro desesperado y ya no duermo por pensar solo en tus besos Oh no, 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 yo no lo sé Y es que por qué no puede ser que tú me traigas como tonto todo el tiempo Que te adoro, lo sabes bien Y que por siempre quiero ser lo que tú quieras Soy esclavo de tus besos Disculpa mis tonterías si te canto todo el día Solo quiero que sonrías otra vez Sé muy bien no soy perfecto Pero siento los efectos del sentimiento perfecto No lo ves Y ahí te va mi hermosa pecosa Aldo Trujillo Sí señor Solo espero que amanezca para verte y demostrarte lo que siento Ya me encuentro desesperado Ya me encuentro desesperado y ya no duermo por pensar solo en tus besos Oh no, 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 no lo sé Y es que por qué no puede ser que tú me traigas como tonto todo el tiempo Que te adoro, lo sabes bien Y que por siempre quiero ser lo que tú quieras Soy esclavo de tus besos Disculpa mis tonterías si te canto todo el día Solo quiero que sonrías otra vez Sé muy bien no soy perfecto Pero siento los defectos del sentimiento perfecto No lo ves Gracias por ver el video